Ya está, ya está, ahora sí ya está. ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? ¿Alguien me escucha? ¿No me escucha? Hoy sí hay mano ayudadora, mano ayudadora. Ahí presente la mano ayudadora. Bienvenida la mano ayudadora. Ya estamos en este ombligo de semana, arrancando con todo lo que da. ¿Y dónde creen que estamos? ¿Dónde creen que estamos? Voy a girar la cámara para que ustedes vean. Bien, estamos ya aquí donde se va a colocar la imagen de cantera o estatua de cantera en honor a el señor de la columna. Señor de la columna. Ay, disculpen ustedes que luego de repente se me traba. Aquí ya les estoy posteando a todos ustedes de qué vamos a hablar hoy en este ombligo de semana. Así es, mano ayudadora, mano ayudadora. Ahí la mano ayudadora presente a todo lo que da. Y pues ahora sí arrancamos. Vamos a hablar solamente de temas muy pequeñititos, muy pequeñititos. Hubo muchísima información. De verdad que hemos estado con tocho morocho. ¿Verdad que sí, mano ayudadora? Dice la mano ayudadora que sí, que hemos estado con tocho morocho. Y bueno, el primer tema, el primer tema del que vamos a hablar esta noche. Solamente, ah, si ustedes no saben de lo que se trata esto, este es un noticiero de opinión ombligo de semana donde hablamos de noticias que ya fueron publicadas, pero damos uno que otro detallito que a lo mejor se nos había ido por ahí, por ahí, por ahí. Y pues bueno, también hay cosas que a lo mejor no se han dicho por ahí, por ahí. Y pues nosotros venimos a decírselas. Así que, mano ayudadora, mano ayudadora, por favor, preséntate. Dice la mano ayudadora, hola, aquí estoy, para todos ustedes, apoyando al PAN. ¿O por qué haces así, mano ayudadora? ¿Lo sabes? ¿Sí sabes? Se fue, se retiró, se retiró. Porque como ahora los blanqueazules andan muy prendidos aquí en el municipio, vinieron a hacer desgarriate desde el estatal. Dijeron, así como ustedes los sanmiguelenses se van a otro pueblo, nosotros también vamos a su pueblo a decir lo que debemos de decir a nivel estatal. Oye, la aplicaron, ¿eh? La aplicaron. Porque yo nada más quiero decir que un alcalde de San Miguel de Allende se estaba yendo a dar ruedas de prensa fuera de su ciudad. ¡Trajo! ¡Ay Dios, ay Dios! Y, y, pues el señor Lalo Mares, de allá del estado, dijo, yo también puedo hacer lo mismo, voy a hablar del estado y de lo que pase en el municipio y me voy a ir al municipio. Cada quien hace lo que quiere, como... Perdón, perdón. Y para presentar a Briones. Exacto, y para presentar a Briones. Ay, disculpe usted, disculpe usted. A ver, ¿qué están poniendo aquí? ¿Ya no están poniendo información o no están poniendo información? ¡Ay Dios mío! Yo pienso que voy a hacer la próxima despedida. Bueno, pues ahora sí, vamos a arrancar con el homilio de semana. Y son tres secciones. La primera sección son noticias. La segunda es redes sociales. No te hagas, tú también las ves. Y finalmente los vecinos, porque los vecinos pueden ser una bendición, una maldición. Así es. El primer tema es Glorieta de las Estrellas. Mano ayudadora. Disculpa, mano ayudadora. Ya te ando diciendo diferente, mano ayudadora. ¿Me perdonas, mano ayudadora? Ay, la mano ayudadora. Oye, mano ayudadora, te extrañé la vez pasada. Te extrañé, te extrañé. Y quiero decirte que estábamos aquí en el mismo lugar. Y de repente de fondo se escucharon detonaciones de arma de fuego, mano ayudadora. ¿Y qué crees? Sí eran. Sí fueron detonaciones de arma de fuego. Aquí a unas cuantas cuadras fallecía una persona. Alrededor de las once de la noche. Así es, mano ayudadora. Así es, mano ayudadora. Y, 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 y. Luego de repente dijo una cosa y luego dijo otra. Así que andaba confundiendo aquí a la mano ayudadora. Así que ofrezco una disculpa, nombre, de todas las manos ayudadoras que existen en el mundo. Eso es todo, eso es todo. Pues bueno, el primer tema, el primer tema del que vamos a hablar es de la Glorieta de las Estrellas. La Glorieta de las Estrellas. La Glorieta de las Estrellas, si ustedes no saben de qué es o de qué se trata. La Glorieta de las Estrellas es la nueva Glorieta que van a poner arriba del puente deprimido. Con estrellas, valga la redundancia. Y que va a haber también un puente. Van a ayudar. Que van a ponernos un puente. O sea, por abajo va a estar el puente deprimido. Luego la Glorieta con estrellas gigantes. Y luego por arriba un puente. No bueno. Eso se va a parecer una azotopia, ¿eh? Me suena a azotopia. El segundo piso. El segundo piso del periférico. También me suena un poquito allá a Tulum. También me suena un poquito así a todas las bonitas comunidades donde tienen su vado, tienen su puente. La freeway. Ah, allá también. El freeway. El freeway. ¿O cómo le dicen allá? Así, ¿verdad? Ay, eso es todo, mano ayudadora. Pues así las cosas. Va a haber una nueva Glorieta que va a estar donde antes estaba una Glorieta. Así es. Ahí está la mano ayudadora corroborando. Pero no han dicho cuándo empiezan. No han dicho cuánto dinero. Ya dijeron. Porque en la sesión de ayuntamiento que se aprobó, habían dicho un presupuesto de alrededor de 6 millones. Sí. ¡11 millones! ¡11 millones, mano ayudadora! ¿No eran 6 millones? Ay, mano ayudadora, te dije que me pasara bien la información antes, pero bueno. Ay, 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 anda llegando gente, acomodando todo. A lo mejor y ya está llegando la estatuilla o la imagen del señor de la columna. Ah, no, no, no es, no es. Están llegando otras personas. Pues bueno, así las cosas. Va a llegar una nueva Glorieta. No sabemos a partir de cuándo, pero ya los vecinitos, la autoridad de manera extraoficial, nos ha mencionado que ya empezaron las marcaciones ahí en el piso con cal y cosas así por el estilo y la, 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 la. Y pues bueno, así las cosas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Oye, nos están escribiendo aquí mensajitos. Nos escribe Brian Valentín Vargas Álvarez. Saludos, Lick, Tony. Estamos escuchando. Saludos y fuerte abrazo. Saludos allá el buen Brian. Luego nos sirve por aquí Mario Camarillo. Saludos, Tony, de la familia Camarillo. Bendiciones, saludos. Nos sirve también David Pacheco. En la nota anterior, no es señor de la conquista. Ay, no, es señor de la columna. A ver, mano ayudadora, a ver. ¿Pusiste mal? ¿Pusiste mal el nombre, mano ayudadora? ¿Ves que si de por sí nos están diciendo que luego que medio patito, que no sé qué, y luego que... Dios santo, mano ayudadora. ¿No me traigo? ¿No me traigo? No se preocupen. Caerá todo el peso de la ley sobre la mano ayudadora. Mano ayudadora. Necesito que te hagas responsable. Ofrezcas una disculpa pública en ese preciso instante o momento porque pusiste columna. Ah, no. Pusiste conquista en vez de columna. A ver, ¿esa es tu disculpa, mano ayudadora? ¿Esa es tu disculpa, mano? Ya, ya, ya la regañé la mano ayudadora. Eh, vamos bien. Bueno, entonces, entonces, eso va a suceder en San Miguel de Allende. ¿Cómo la ven desde ahí? Así que, pues bueno, pasamos al siguiente tema que es redes sociales. No te hagas, tú también las ves. ¿Y qué crees, mano ayudadora? Bueno, pues resulta que en redes sociales no te hagas, tú también las ves. Lo que está aconteciendo en el pueblo es que vinieron los blanqueazules a San Miguel de Allende, así es, a respaldar, a dar barrio, a decir, nosotros defendemos a nuestra gente. ¿Con quién crees, mano ayudadora? ¿Con quién crees? Nada más y nada menos que con el señor Briones, Edgar Briones, así es, que era el director de desarrollo social y urbano. Sí, bienestar. Bienestar. O sea, se hace el encargado de dar los apoyos que el techo, que las láminas, que calentadores solares, etcétera. Y de repente, por ahí, salen redes sociales en el espacio de News San Miguel, que había habido un retiro o un despido, o no entendimos bien qué era. El chiste es que habían quitado de su cargo a dos directores. A Edgar Briones, que ya dijimos que era el director de desarrollo social y bienestar, y la directora Roxana Patlán del IMAM, del Instituto de la Mujer. Y bueno, obviamente, fuimos a buscar información para que nos dijeran si sí era cierto, si no era cierto, y el gobierno no dijo nada. No respondió nada. ¿Qué dices, mano ayudadora? ¿Que le hizo así? Que tuvieron cinco razones muy importantes. Cinco razones muy importantes para no, pues, así las cosas. ¿Pero qué creen? Resulta que de repente un día llega la invitación que va a haber una rueda de prensa por parte del Partido Acción Nacional a nivel estatal y a nivel municipal. Llegamos, su servidora y los medios de comunicación masivos que existen en el municipio de San Miguel de Allende, reporteros, periodistas, fotógrafos y todos los demás argüenderos que existimos. Y Mauser, resulta que el mismísimo exdirector, el señor Edgar Briones, estaba ahí, ahí de compa, así, 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 de un lado lo tenía así, a Lalo Mares, el director estatal del PAN, dirigente, dirigente estatal. Del otro lado, así, 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 al diputado federal, Ricardo Villarreal. No, espérate, espérate, más para allá, así, 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 a la diputada local, perdón, al diputado federal y a la diputada local, Katia, Katia Soto. Y no, espérate, espérate, mano ayudadora, más para allá, así, así, a los regidores, bueno, solo dos, a los dos regidores del PAN del municipio de San Miguel de Allende, que es Paulina, y Felipe Tapia, el señor Carlos González, ni hablamos, porque ni siquiera quiso mencionarlo el diputado federal, Ricardo Villarreal. Al parecer, ya se enojaron, se enojaron, algo está pasando. Porque déjame decirte, mano ayudadora, que hoy, 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 en el evento del agua, el mismísimo alcalde municipal, Mauricio Trejo, dijo que le daba la bienvenida especial a Carlos González, que es el regidor pañista, al evento, y dijo que él y otro que estaban ahí, no recuerdo quién, y la regidora Enedina, que esos eran sus compas, porque ellos sí aprobaban lo que él mencionaba. No, 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 es todo un tema, todo, ahí, ahí están, ahí están las transmisiones, ahí está el audio completito, no nos estamos inventando nada. Bueno, pues, pues la sorpresa fue que está la rueda de prensa, y en la rueda de prensa empieza a decir el señor Edgar Briones, que él decidió retirarse del cargo porque no lo dejaban chambear, y que empieza a decir los números, en comparativa con la anterior administración, de, por ejemplo, que en la anterior administración, y en las anteriores, que fue las del innombrable, y la de Ricardo Villarreal, quedaban alrededor de, un ejemplo, 400 calentadores, miles, al mes daban 400 y un chorro, bla, 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 y en esta administración estaban dando 4, 8, o ya ni daban. Sí, ya no daban. Algo así. Menos de 50. Empezó a entregar datos y números, que todo mundo se quedó así de, ay, 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 y lo peor de todo fue que empezó a decir, que, que esta administración solamente estaba controlada por unos cuantos, y, no, 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 dijo que no lo dejaban trabajar, dijo que no quería pertenecer a una administración que estaba actuando prácticamente mal, se la voló, se la voló y de ahí no paró, ahí no paró mano ayudadora. Luego se le preguntó a Lalo Mares y Lalo Mares dijo que ellos estaban listos y dispuestos a apoyar a la gente que se quisiera ir con ellos porque había un desgarriate en el municipio de San Miguel de Allende gobernado actualmente por el PRI. Luego Ricardo Villarreal empezó a opinar sobre el tema de seguridad, los tres asesinatos de la Guardia Nacional que nunca habían pasado en San Miguel de Allende y que sucedieron por primera vez, no, 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 se tundearon a todo el gobierno municipal y al presidente municipal Mauricio Trejo 2021-2024 y estamos en el 2023, mano ayudadora, mano ayudadora, estuvo calencho, calencho, pero no paró ahí. Les recuerdo que estamos en la sección de redes sociales, no te hagas, tú también las ves. Pues resulta que como ya lo dijo el periódico Correo, el alcalde Mauricio Trejo es de mecha corta. Entonces, entonces, le respondió por Twitter a Lalo Mares diciendo que Lalo Mares era un donadie. Peso mosca. Peso mosca. Porque ya saben que en San Miguel de Allende gusta el tema del box. Que por cierto ya va a venir round 6 el próximo 22 de abril, anuncio. Y bueno, que compare el tema del box. Dice, es peso mosca. ¿Qué es eso del peso mosca? Que nos digan los que son boxeadores. ¿Qué significa eso? Flacos, chiquitos, así, así. Mecha corta también. Pues así, que le responde. Pero ahí no paró, ahí no paró mano ayudadora. Luego respondieron del Estado. No, 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 no. Y en el Estado dijeron, pues en San Miguel de Allende hay puro desgarriate. Y la verdad, eso no está funcionando. Eso no está bien. Se le está haciendo agua. Se le está haciendo agua a la cano. Sí, dijo agua a la cano. No, 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 no dijo agua a la cano. Mano ayudadora, ¿me estás haciendo quedar mal? Sí, dijo. Bueno, dijo algo de agua. Mira, mano ayudadora, tú vas a ser la responsable de que luego... Mano ayudadora, despedida, mano ayudadora. Primero pones un nombre que no es el señor de la columna y pones que es el señor de la conquista. Despedida la mano ayudadora. Ahora me pasas mal, mal el teleprompter, por eso que se le hizo agua a la canoa. Ya no va a decir nada. Oye, ¿qué nos están escribiendo? Nos están escribiendo. Leti Rangel dice, buenas noches, mañana hay sección de ayuntamiento. Ay, esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva, no, esta es sección. Es cierto, Leti. ¿Sesión de...? ¿A qué hora? ¿A qué hora, Leti Rangel? Cuéntanos. Que no nos dicen. Porque no nos dicen, no nos dicen, desde que entró esta administración hace dos años, no hay invitación formal para las sesiones de ayuntamiento. Nunca. Ni para eventos, nunca. Nos escriben por acá, otra vez, saludos, Lictoni. Y a la mano ayudadora, ayudadora. Y mira, mano ayudadora, pues si te quieren mano ayudadora, voy a pensar en recontraperte mano ayudadora. Necesito que me hagas llegar tu currículum, también me hagas llegar tu fotografía a tamaño infantil. También necesito que... Sí, chiquita. Oye, ya que están hablando de cosas chiquitas, pues deberías de meter tu solicitud en el gobierno municipal, ¿eh? Porque creo que están corriendo a todo mundo. Creo que ya los directores están yendo. Están yendo, entonces podrías ir a mano ayudadora. Nomás te voy a decir que si entras al gobierno municipal a trabajar, tendrás un sueldo base fijo. Así. Tendrás prestaciones de ley. Así es, como debe de ser. En cambio, con Anteneta Informa solamente tendrás libertad de expresión. Atención inmediata, libertad para hablar. ¿Cómo que más o menos? ¿Sí o no? Ah, sí, sí, sí. La mano ayudadora, la mano ayudadora. Y pues bueno, allá le contesta también Lalo Mares. Y espérate, espérate, ahí no termina. Lo último que acontece en el municipio es que nuestro alcalde le responde a Andrés Manuel López Obrador, también le mandó un mensaje a Andrés López Obrador de que tenía gente en San Miguel de Allende que no le estaba haciendo bien y que no sé qué y que bla, bla. Basta, que paren esta masacre, mano ayudadora, que paren esta masacre. ¿Por qué les estamos contestando a todo mundo? ¿Qué no se supone los gobiernos y los alcaldes? Debemos de promover las relaciones públicas, el hermanamiento con los otros partidos, con las otras personas, etcétera, etcétera. Pero las actuaciones son de secundaria. Pero bueno, dice la mano ayudadora que las actuaciones son de secundaria. Ay, 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 la respuesta, la mano ayudadora, muy, muy, muy acá, muy acá, muy acá. Bueno, así las cosas, redes sociales no te hagas, tú también las ves. Y espérate, espérate, ahí no termina la cosa. Redes sociales no te hagas, tú también las ves. Resulta que hoy, hoy, el alcalde, en uno de los eventos que organizó Zapasma y el Instituto de la Juventud, donde llevó chiquillos y chiquillas del Cebetis, que estamos hablando que son menores de edad, del Instituto San Miguelense, también de UTSMA, del Sabes. ¿A qué reato? Fueron muchos, muchas jóvenes y el alcalde hizo apología a los shots. Ya no digamos a la violencia porque para eso está el TikTok, ¿verdad? Que se aventó. Pero, pero, empezó a promover que se hicieran los shots. Shots, 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 shots en la feria. Y pues es un tema que no ha terminado, porque recordemos que San Miguel Leyenda está adherido a una cosa llamada Planet Joan, que es un programa para erradicar las adicciones en las juventudes. Y pues bueno, al parecer ha sido como que muy divertidito tomarlo de juego, decir este, ay, ay, yo soy el alcalde de los shots, o soy el alcalde, pero creo que sería bueno como que retomar ese detallito ahí, gente de comunicación social, que por ahí dice el News San Miguel que es más mala que el que le pegó a Cristo en la cruz, Dios santo, Dios santo será, será, será. Hay que cambiar, hay que cambiar el diálogo, hay que cambiar el diálogo. Propuesta, propuesta desde aquí, desde una banquita, desde San Juan de Dios. Dice la mano ayudadora que ni nos pelan. Bueno, confiaremos a los de comunicación. No, que los de comunicación no nos pelan. Dice la mano ayudadora. El alcalde no pela. Y que el alcalde no pela a los de comunicación. A ver, mami, a ver, explícame bien, porque estoy haciendo el ridículo. Yo ya sé que el alcalde no pela a los de comunicación social. Ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero, pues alguien tiene que hacer la chamba bien, ¿no? Bueno, 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 ya no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pues bueno, así las cosas en redes sociales, no te hagas, tú también las ves. Y pasamos a la siguiente sección que es vecinos. Porque los vecinos pueden ser una bendición, una maldición, así es. Y que creen, vamos a hablar de los vecinos de San Juan de Dios. Estamos justo en San Juan de Dios donde van a colocar la estatuilla de cantera o imagen de cantera de señor San... San, perdón, de ese, ay Dios, no bueno, de el señor de la columna. Columna, 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 Dios. Lo bueno es que nadie me puede despedir a mí, porque como es mi programa, yo puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Pues bueno, estamos aquí sentados en la placita nueva que se acaba de acomodar. Voy a girar la cámara para que ustedes lo vean. Aquí estamos. Esta es una placita que tiene las banquitas y que ya pusieron aquí en medio esta cosa donde va a estar arriba la imagen. Así es. Y les recuerdo que esta sección fue muy controversial porque hace un tiempo los vecinos estaban señalando que se estaban destruyendo todos los arbolitos. Y aquí hay uno de los arbolitos. Este es uno de los arbolitos. Así quedaron árboles de años que fueron talados, tal cual, y se desconoce a dónde se los hayan llevado. Entonces, pues bueno, ese, ese, pues ya, ya falleció, ¿verdad? Ya que en paz descanse ese arbolito y la naturaleza. Luego, nos escribe por acá, este... Nos están... Ay, mira, nos están escribiendo acá. Ya empezaron las cosas intensas. Dice José Luis Infante, no seas endeja esa imagen. Ay, José Luis, José Luis. Y con esa boquita comes, José Luis. Bueno, adiós, José Luis. Gracias por no participar. Uriel Alejandro nos dice, hola, saludos, saludos, Uriel. No bueno. Ah, porque ese es otro tema, mano ayudadora. Ese es otro tema que quiero contarles. Entonces, hubo toda una controversia de que si se llamaba imagen, que si se llamaba escultura, si era una estatua. Pues resulta que investigamos si se llamaba imagen, escultura o estatua. Así que, estamos bien en lo que dijimos. Así que, ahí les dejamos, ahí les dejamos que se instruyan los que quieran instruirse, que vayan y que busquen la información en el Wikipedia. Muy bien. Adiós. Y pues bueno, resulta que, resulta que, estamos aquí y esta placita, esta placita, tuvo esa controversia. ¿Verdad, mano ayudadora? Ok. Pues la controversia, pues la controversia terminó cuando señalaron que esta zona se iba a dedicar para colocar la estatuilla, imagen de el señor de la columna, columna, columna del señor de la columna. Así es. ¿Y qué creen? Hay un dato muy interesante. La placa que estaba colocada en esta sección decía, Jardín Rehabilitado por Luis Alberto Villarreal. Gobierno de San Miguel de Allende, 2018-2021. Pues ahora, este nuevo espacio, voy a volver a girar, voy a volver a girar para todos ustedes. Nos vamos a acercar para enseñarles lo que dice ahora. Vamos a enseñarles, vamos a enseñarles. Nada más que disculpen porque ya ha llegado más personas y están aquí viendo nuestro espectáculo. Bueno, aquí está, aquí está. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos para leerles a ustedes. Ni se ve. Ni se ve, pero nos vamos a acercar, mano ayudadora, ahí, ahí está. Sí se ve, mano ayudadora. Dice, con este monumento dirigido, ha erigido durante la cuaresma 2023. Vamos a acercar más. El devoto pueblo de San Miguel de Allende, conmemora 200 años de la visita del Señor de la Columna. ¿Ok? Gobierno Municipal 2021-2024. ¿Cómo ves desde ahí, mano ayudadora, que ahora ya se firmó por el nuevo gobierno? Así las cosas. Dígame yo, ¿no estaría más chido no ponerle que es por el gobierno y que la 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 y que bla bla y que pasara la posteridad? ¿Por qué cada gobierno tiene que firmar eso, mano ayudadora? No entiendo, no entiendo qué está pasando, mano ayudadora. No entiendo qué está pasando. Pues bueno, giro, 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 teléfono. Ahí está, ahí está. Así las cosas. Así que estamos desde aquí, desde, desde, mostrándoles este bonito espacio que ya está concluyendo. Mañana, al parecer, se va a colocar aquí esta imagen o esta tuya. Se va a colocar que es de cantera. Y la inauguración va a ser el sábado, mano ayudadora. El sábado a las 6 de la tarde aproximadamente después de misa. Así es. Y pues bueno, así las cosas. Estamos totalmente en vivo. Este es ombligo de semana. Y llegamos al final, llegamos al final de la transmisión, mano ayudadora. Muchísimas gracias. Así que nos despedimos. Es toda la información. Este fin de semana vamos a estar transmitiendo la llegada del señor de la columna. Para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Adiós. Cuídense mucho. Despídete, mano ayudadora. Ay, ahí la mano ayudadora. Mira. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.